Tiki y Tóa Tiki y Tóa Aca Tiki y Tóa Tiki y Tóa Tiki y Tóa ¡Ho! ¡Tuy, popo, tu es, popo, tal, popo es! ¡Eh, eh, eh! ¡Tito, eh, ho! ¡Tito, eh, tiki, tiki es! ¡Tito, un pontu! ¡Pue, hu, baru, baru, huy! ¡Ainti, nu, eh, a tu, eh! ¡Tito, eh, ho! ¡Ya! ¡No, no, 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 no!